Con poco más de tres meses desde su inauguración, el establecimiento de ropa y calzado infantil Coquitos promovía el primer desfile con todos los productos que forman parte del negocio. Los niños se convertían en modelos de la última temporada que en la actualidad conforma el catálogo de productos de este comercio especializado en moda y complementos infantiles. Era una cosa que teníamos en mente nada más abrir la tienda y el motivo de tener hoy aquí la que tenemos liada es porque queríamos enseñar todos los modelos que teníamos en tienda, que la gente sepa lo que vendemos y sobre todo qué mejor manera que verlo en los niños. Decenas de personas se apostaron alrededor de la pasarela instalada a las puertas del establecimiento y disfrutaron de la espontaneidad de los niños que aparte de desfilar, bailaron y ofrecieron el mejor espectáculo. Una idea que no será la última tal y como manifestaba la propietaria del comercio y por la cual agradecía la colaboración de las firmas y entidades que la habían hecho posible. Aprovecho ya también este momento para dar las gracias a toda la gente que ha hecho posible que podamos hacer esta pequeña locura. Aquí detrás podéis ver los colaboradores y sobre todo a mis familiares y amigos que sin ellos no había sido posible.